Música ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. ¡Orale! ¡Orini al cabo y su arriba! ¡Or que word con una bella! ¡Ale sware! ¡Ale! ¡Qué chingado! ¡Otro! 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 ¡Levátenle la rita! ¡Se va a enredar! ¡Ese es! ¡Otro! ¡Cálenla del lazo que trae allá! ¡Espérate! 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 ¡Una, dos y tres! ¡Ale, boto! ¡Espérate! ¡Cuatro, güey! ¡No tenemos rebaja, porque hayas dos! ¡Espérate! No, así no queda, güey. ¡Sí, sí, sí! ¡Ya así quedó con más cuadras! ¡Espérate! Ya están cerrando Juntan los comunales Chequenla ya para registrarla ya en ese lado En ese libro Anótale ahí En San Isidro, anótale la marca que tiene ahorita actual Ya estaba Porque quedó un papel asentado Porque todavía hay de la marca de rajado Por eso es lo que les digo Que todavía hay Ya quedó con la marca actual Por eso, pero vamos a registrar esta Esta El anterior tenía rajado de gancho por atrás Y izquierda rajado de gancho por atrás ¿Cuál es el actual? Seisgado por delante Si en la izquierda seisgado por atrás Más seisgado y seisgado Más seisgado por delante y no por detrás Pero ahí es que le vamos a dejar ya sentado Asentado Ya está sentado Ya lo habían hecho Ya lo habían hecho porque ya se cambió la marca Pero esta Ya no más la corrigen ¡Vale! Peñita hermosa, linda, vas creciendo Como los capos que se encuentran en la flor Como mi chiquitita te ando vacilando Te ando enamorando con grande perdón ¡Vale! 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 y contenta porque estoy aquí y 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 se lleva un consenso porque el animal por la jornadura se dice que ya está un día es de dos años y por tal motivo se se pretendía cobrar una multa pero por vecinos que opinan que el animal no es de dos años se toma la decisión de que no se cobra multa entra dentro de la edad que se debe de perrar un animal y no pasa nada